Luego de arduas investigaciones, elementos ministeriales recuperaron un taxi que fue robado en la madrugada de lunes en la colonia Guadalupe. Catearon un domicilio de la calle María de la Luz en la colonia Loma Bonita. En dicho lugar encontraron el taxi, una moto, un zuru, además un arma blanca y un arma de fuego calibro 22, así como 38 cartuchos útiles. Además aseguraron 200 dosis de supuesta cocaína, cristal y piedra blanca, así como aparatos electrodomésticos, una laptop y 10 celulares y autopartes de vehículos. Los ministeriales en especialización de robos de vehículos comentaron que dieron con la zona porque traían al afectado y fue quien reconoció a la persona que lo había golpeado para desprenderlo del automóvil. Fue así como llegaron al lugar que funcionaba como taller de ojalatería. Hasta el momento hay un detenido, se trata de José Francisco de tan solo 26 años de edad de la colonia Los Olivos de este municipio. Imágenes Daniel Olvera, Yadera Loza, Noticieros Televisa.